Y además el grupo de danzas de Logroño nada menos que 75 años en activo, son 120 miembros y gracias a su labor tenemos hoy en día vestigios culturales, folclóricos, cantas, danzas, jotas que de otra manera no podríamos disfrutar ahora mismo. Bueno, como decimos el grupo de danzas de Logroño recibirá en esta mañana en San Millán de la Cogolla aquí en este acto institucional la medalla de La Rioja. Continuamos y procedemos ahora a la lectura del decreto por el que se otorga la distinción de medalla de La Rioja. Decreto 18 barra 2017 de 26 de mayo por el que se concede la distinción de la medalla de La Rioja al grupo de danzas de Logroño. De acuerdo con lo establecido en la ley 1 barra 2001 de 16 de marzo, reguladora de los honores, distinciones y protocolo de la comunidad autónoma de La Rioja por su actividad institucional con la que el grupo de danzas de Logroño ha expresado su compromiso permanente con los rasgos y valores del pueblo riojano. Desde hace 75 años este grupo cultural viene fomentando el diálogo intercultural en La Rioja y la transmisión de nuestras tradiciones a las nuevas generaciones. En su nombre también reconocemos a cuantas instituciones y personal exaltan y difunden nuestras señas de identidad. A cuantos se reafirman en su voluntad de hacer perdurar las bases de nuestra sociedad y los orígenes de la convivencia regional. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior y previa deliberación de sus miembros en su reunión celebrada el día 26 de mayo de 2017, acuerda aprobar el siguiente decreto. Artículo único. Conceder la distinción de la medalla de La Rioja al grupo de danzas de Logroño. En Logroño, a 26 de mayo de 2017, el presidente José Ignacio Ceniceros González. Una vez leído el decreto, toma la palabra doña Lucía Ripa para presentar al grupo de danzas de Logroño. Excelentísimo señor presidente, excelentísima señora presidenta del Parlamento Regional y demás autoridades, señoras, señores. Con orgullo y con cariño, vengo a ponerles en antecedentes de la historia del grupo de danzas de Logroño, que este año cumple 75 años. Una edad que para las personas significa la madurez, pero que para cualquier organización es casi un milagro. Fue un maestro, Cruz Villain, el pionero en nuestra capital enseñando a un grupo de 12 chicas a las que transmitió sus conocimientos iniciándolas en el baile tradicional. Y una de esas 12 jóvenes fue la que en 1942 tomó el relevo al maestro e hizo del folclore su vida. Nos referimos a la fundadora del grupo de danzas de Logroño, doña Nieves Saiz de Aja, fallecida en 2012. Ese año de 1942 convierte al grupo de danzas de Logroño en pionero del folclore en La Rioja y en uno de los grupos más antiguos de España. Hoy forma parte de la Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España que reúne a los grupos más prestigiosos de nuestro país. Su director en la actualidad es José Ángel Bartolomé Laguna, quien tiene su cargo a más de 200 personas que integran las secciones infantil, juvenil y de adultos o grupo titular. Todos ellos son aficionados, pero dispuestos a bailar con la misma fuerza desde el pueblo más pequeño al acontecimiento más relevante, como pueden ser las Europeades, el Festival Cultural de los Pueblos de Europa al que han acudido en una veintena de ocasiones. A lo largo de estos 75 años han pertenecido al grupo gentes de todas las clases sociales sin distinción, entre ellos algunos reconocidos profesionales de nuestra tierra. El trabajo del Grupo de Danzas de Logroño se ha basado en el estudio del folclore riojano. Ha sido un trabajo callado de investigación, hasta conseguir reunir un abundante dosier de canciones y danzas propias. Unas danzas que han resucitado gracias al estudio en archivos municipales o parroquiales en unos casos, y las más de las veces hablando con los ancianos de nuestros pueblos, logrando de ellos letras, canciones y pasos de danzas que constituían la diversión o el fervor popular de nuestros antepasados, y que hoy nos las ofrece el grupo sin experimentar alteración alguna a pesar del paso del tiempo. Danzas que han paseado por todo el mundo, mostrando la cultura popular de nuestra tierra. Y si fuera de nuestras fronteras, el Grupo de Danzas de Logroño ha cosechado triunfos indiscutibles, no han sido menores los logrados dentro de nuestro país. Aquí quedan los festivales de música y danza de Granada, o los concursos nacionales e internacionales de la capital de España, el Festival de los Pirineos en Jaca, o el Festival de la Jota de Zaragoza, donde triunfar con jotas es toda una proeza. También los festivales de España en un sinfín de ciudades. Y son muchos también los triunfos que el grupo ha cosechado como reconocimiento a su labor y trabajo en la recuperación de trajes, jotas y danzas. Entre los muchos galardones recibidos, se enorgullecen de haber sido reconocidos populares en Rioja en los años 1979, 83 y 85. A estos galardones añadiremos el merecido homenaje que la ciudad de Logroño rindió a su directora, Nieves Sainz de Aja, con motivo del 50 aniversario al frente del grupo de danzas. Hoy no se concibe en Logroño una ofrenda del primer mosto a la Virgen de Balvanera sin la presencia de nuestro grupo de danzas, o en el acto de vocación histórica del Rebellín, con cuya efeméride conmemoramos los logroñeses las fiestas de San Bernabé, o en el desfile de carrozas, o en las jornadas de exaltación del folclore riojano, o en cualquier acto o lugar en el que sean requeridos. En su repertorio llevan danzas, jotas, contradanzas. Citaremos como más representativas el ahorcado y el canario de Sorzano, la danza de Logroño, los pañuelos de Laguna, la morenita de Zarratón, los arcos de San Asensio, las barras de San Vicente de la Sonsierra, la Virgen Blanca de Ventosa, la bailadora de San Millán, la contradanza de Briones, la danza de la flor de Mansilla, la peregrina de Leiva, y las jotas de San Felices de Aro, la jota de Logroño, o la jota de la Rioja Alta. Del vestuario diremos que en la Rioja existe una gran diversidad de trajes regionales y que el grupo ha recuperado los de Alfaro, Calahorra, Ezcaray, Cervera, Leiva, Mansilla de la Sierra, San Millán de la Cogolla, San Vicente de la Sonsierra, Briones, Sorzano o Santo Domingo de la Calzada, así como varios trajes de Cachivirrio y los tradicionales mantones de Manila y Merinos de la Sierra de Cameros. Afortunadamente, gracias al grupo de danzas de Logroño, hoy se ha vuelto a bailar en las fiestas de cada pueblo al patrón, en la procesión o en la romería, quedando definitivamente recuperada la danza popular Manifestación Plástica del Sentirriojano. Y si Nieves Saint de Aja fue la fundadora, supo a quien pasar el testigo, a uno de sus aplicados alumnos que lleva en vena el folclore, tanto es así que ha implicado a toda su familia y a cuantos le rodeamos. Querido, a la vez que exigente con sus chicos, ese alumno, hoy director del grupo de danzas de Logroño, es José Ángel Bartolomé Laguna. Muchas gracias, Lucía, por esas palabras, por esa presentación. Solicitamos ya la presencia en el escenario de don José Ángel Bartolomé, director del grupo de danzas de Logroño. Le hace entrega de la medalla de La Rioja el excelentísimo presidente don José Ignacio Ceniceros. Un aplauso. Gracias. La insignia. Claro que sí. Tiene la palabra don José Ángel Bartolomé, en representación del grupo de danzas de Logroño. Excelentísimo presidente del gobierno de La Rioja, excelentísima presidenta del Parlamento Riojano, autoridades, compañeros premiados, amigos, familiares y todos los que nos acompañáis hoy aquí. Muy buenos días y muchas gracias. Les aseguro que tratar de explicar el sentimiento que hoy todas y cada una de las personas que a lo largo de todos estos 75 años han pertenecido al grupo de danzas de Logroño puede parecer una tarea muy, muy difícil. Sin embargo, cuando las pasiones brotan desde dentro, cuando el amor por nuestra tierra sale del corazón y son nuestras danzas las que muestran lo que somos los riojanos, creanme que esto es facilísimo. Nuestro grupo de danzas va más allá de las actuaciones, de los ensayos, de los escenarios. Es una gran familia de familias unidas por el folclore, cuya esencia radica en la transmisión de valores que, al igual que nuestras danzas, han perdurado inalterables con el paso del tiempo. Hemos trabajado incansablemente para que esta herencia de tradiciones forme parte del legado cultural de La Rioja desde 1942 y se transmita íntegramente de generación en generación. La danza contribuye al desarrollo físico y psíquico de las personas, ejerce un papel trascendental en todas las civilizaciones. Es una manifestación artística contextualizada dentro de una atmósfera cultural y social. Así es como nuestro grupo de danzas promueve el riojanismo, el contacto con otras realidades, la cultura de otros pueblos, el sentimiento que expresan y provocan nuestra variedad de jotas, danzas y contradanzas. Para nosotros es un honor llevar el nombre de nuestra tierra por todo el mundo. El hecho de poder mostrar a las gentes nuestras tradiciones, nuestros trajes regionales y nuestras danzas es algo tan satisfactorio y tan sencillo a la vez como dejarnos llevar por este ambiente que hoy aquí respiramos entre los muros de este monasterio, este patio que ha sido testigo ocular de la interpretación de nuestras danzas en tantas y tantas ocasiones y que hoy se convierte en un marco incomparable en el que recibimos una gratificación tan significativa como es la medalla de la Rioja. Algo, sin duda, inesperado, pero verdaderamente emotivo para nosotros, para todos los miembros del grupo de danzas de Logroño. Han sido años de trabajo, de esfuerzo y de sentir riojano. Nuestros intereses han sido, son y serán, el disfrute de lo nuestro y la preservación del patrimonio folclórico riojano. Si me lo permiten, he de recordar que los danzadores que han compuesto el grupo de danzas de Logroño a lo largo de estos 75 años siempre han trabajado desinteresadamente y su mayor retribución ha emanado del cariño recibido por todas aquellas personas a las que hemos hecho llegar un trocito de nuestro ser auténtico. Esta es una sensación única, indescriptible, que saca lo mejor que llevamos dentro y que hoy queda reflejado en este reconocimiento. Podría contarles miles y miles de anécdotas, buenos y no tan buenos momentos vividos en el seno de esta gran familia, que es nuestro grupo de danzas. Al representarlo hoy aquí como presidente, siento un orgullo y un cúmulo de sensaciones y sentimientos que nacen desde lo más profundo de mi corazón. Del mismo modo que un padre observa orgulloso cómo un hijo logra las metas que se había propuesto en la vida. Porque ser parte de este grupo es vivir y sentir lo nuestro con esa alegría que tiene la Rioja, pero también con esa seriedad, con esa prestancia y ese saber que tenemos los riojanos y que nuestro grupo muestra siempre orgulloso tanto fuera como dentro del escenario. Horas y horas de ensayos, de preparación, de investigación, de transmisión de nuestro saber a los más pequeños. Quedan reflejadas, recompensadas y reconocidas en los apenas tres o cuatro minutos que dura una de nuestras danzas. De igual modo, esta medalla que hoy recibimos con humildad es un reconocimiento al grupo de danzas, pero por extensión a todo el folclore riojano. Es el galardón del que hoy todos los grupos folclóricos de la Rioja podemos sentirnos orgullosos. Esta distinción será un aliento entre danza y danza. Nos impulsará en cada uno de nuestros saltos, en cada una de nuestras vueltas. Nos fortalecerá para continuar la labor que inició y transmitió Doña Nieves Saiz de Aja Revuelta, fundadora del grupo de Logroño. Ese legado, hoy hecho tradición en este folclore tan rico y variado que tiene nuestra tierra. Ella hizo del folclore su vida, nos enseñó a sentirlo, a amarlo, a transmitirlo con respeto, rigurosidad y orgullo, a la vez que con agradecimiento. Nos inculcó la idea de que mostrar el carisma de las Jotas Riojanas por el mundo era un privilegio inalcanzable para muchos. no dudo que allí donde esté sigue haciendo sonar enérgicamente sus castañuelas para indicarnos que debemos seguir sonriendo y luchando por mantenernos en este camino. Orgullosa junto a todos los compañeros y amigos que nos han dejado y que también hoy celebran este día pues esta también es su medalla. Somos portadores de un galardón insigne y somos conscientes de que todo lo que en él se refleja va a hacer que nuestro grupo de danzas crezca más en exigencia y a su vez en compromiso con lo que más queremos con la Rioja y sus tradiciones. Llevamos 75 años siendo embajadores de nuestra tierra por todo el mundo y así hemos de continuar por muchos años más. Seguiremos bailando con esa sonrisa de satisfacción que emerge de las caras de las personas cuando hacen lo que más les gusta. Seguiremos llevando siempre por bandera a esta nuestra tierra sin dejar indiferente a todo el que se interese por ella invitándolo y acogiéndolo con ese carácter abierto que nos define a todos los riojanos. Para lograrlo por supuesto seguiremos contando con el aplauso del fiel público y con el apoyo de nuestras instituciones que creo que hoy con esta medalla queda patente. Con la cercanía y sencillez que nos identifican queremos reiterar nuestro agradecimiento a esta felicitación hecha medalla de manos de nuestro gobierno. Termino. Para el grupo de danzas de Logroño esta es la ovación más entrañable que podemos recibir. La ovación de los nuestros nuestra familia nuestra gente los que nos quieren en sí nuestra Rioja. Muchas gracias y feliz día de la Rioja. Muchísimas gracias José Ángel y enhorabuena al grupo de danzas de Logroño. Me siento orgulloso de felicitar en este acto a quienes han recibido la más importante distinción de nuestra comunidad autónoma. Enhorabuena por ello por un logro personal y también colectivo. Por vuestra aportación. Por ser ejemplo para todos los que trabajamos en hacer posible los sueños y aspiraciones de las gentes de esta tierra. Por ser parte importante de la comunidad que queremos ser. Sabemos que ganar el futuro depende que conservemos lo mejor de nuestro pasado, nuestro patrimonio histórico-cultural, nuestras tradiciones, nuestra identidad. Y entregar la medalla de la Rioja al grupo de danzas de Logroño es reconocer su magnífica labor y protección y conservación de nuestras costumbres y tradiciones a través de la recuperación de las danzas populares y los trajes regionales. Una labor que inició hace 75 años la recordada Nieves Sae de Aja y que adquiere mayor relevancia en esta hora en la que estamos trabajando para declarar la Jota Riojana bien de interés cultural de carácter inmaterial. Vamos a resumir en un breve reportaje la historia del grupo de danzas de Logroño que hoy ha recibido aquí en este patio herreriano pues la máxima distinción la medalla de la Rioja. ¡Cumplimos el 25 año! ¡Bien! Están de celebración fundado en 1942 por Nieves Sae de Aja el grupo de danzas de Logroño puede presumir de cumplir este año su 75 aniversario. Compuesto en la actualidad por 120 miembros el grupo de danzas de la capital es uno de los más antiguos de España. Es precisamente en el acto central del pisado de la uva donde cada año tienen uno de sus papeles protagonistas. Contribuyen al llenado del tinanco aportando color a la fiesta y se encargan también de la clausura poniendo el colofón en lo alto del escenario con sus tradicionales danzas en las que no faltan momentos épicos como estos con un cachiberrio siempre siempre colosal. ¡Viva la Virgen de Balbanera! ¡Viva! ¡Viva la Oroño! ¡Viva! ¡Viva la Rioja! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Abajo yo! Las ofrendas florales propias de cada San Bernabé no serían lo mismo sin su presencia incluidos miembros que aún no son ni siquiera conscientes de ello. Casi dos meses. Quizás el miembro más joven de aquí que va a entregar hoy las flores. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Además de permanecer activo durante tres cuartos de siglo el grupo de danzas de Logroño tiene el mérito de hacer llegar el folclore riojano más allá de los escenarios. Mueven los arcos los bajan hacen figuras. En sus objetivos destaca el de divulgar la esencia de esta tradición entre los más pequeños llevando la danza a la escuela con gran éxito por cierto. Folclore. Folclore. Son bailes tradicionales de la rioja. Yo no sabía casi nada de las danzas y ahora lo he aprendido todo. Este día de la comunidad el grupo de danzas de Logroño recibe con merecimiento la medalla de la rioja pionero en el folclore riojano ha venido realizando desde sus inicios una ingente tarea de documentación y búsqueda de archivos por todos los pueblos un trabajo que le ha permitido confeccionar un amplio repertorio de danzas jotas y vestuario que han logrado recuperar y exhibir en sus distintas actuaciones. Ellos iban vestidos como los guerreros. Mayores y pequeños lo tienen claro. Tengo aquí a mis amigos me lo paso muy bien con ellos y hacemos muchos viajes. Me gustaría seguir bailando para que así a los más pequeños aprendan de nuestra cultura riojana. No es para menos. Más que un grupo de danza somos una gran familia. Nuestro siguiente protagonista señores lleva la jota en vena que es lo que ha dicho la locutora Lucia Ripa en el escenario y me he quedado José Ángel con esa definición que por las venas corre por la sangre. Bueno pues así es yo creo que al final esta rioja nuestra es un vino y ese vino convertido en sangre y esa sangre un danzar estupendo como el nuestro. Muchas felicidades por el galardón por el premio y por lo que has dicho en el discurso que yo creo que también es lo fundamental que sois una gran familia de familias. Pues mira yo creo que así es como lo sentimos porque a ver la familia que sería el grupo de danzas de Logroño luego a la vez cada uno tiene su propia familia que sacrifica muchas veces por ir a representar a la rioja o que los involucramos como es mi caso dentro del grupo y estamos ahí pues orgullosísimos bailando toda la familia pero es que es tanta la gente que colabora con el grupo de danzas y no hace falta que se suban a un escenario tan importante es el que está bajo ayudándonos o recogiéndonos haciéndonos una foto o llevándonos como el chofer que siempre nos ha llevado y pasas a formar parte del grupo que la verdad que al final somos muchos y bueno como todas las familias pero con nuestros más y nuestros menos pero bien avenidos yo creo que bien avenidos se ha quebrado la voz cuando recordaba a la fundadora Nieves Saint de Aja y a otras personas que ya no están con nosotros me habéis sido a lo más emotivo ya me podéis perdonar pero creo que el corazón es lo mejor que puede hablar hoy y los riojanos además somos así es verdad Nieves nos lo enseñó todo ha sido una madre una institución para el folclore riojano pero es que en el grupo nos ha cuidado a todos ha sido nuestra madre los pequeños decía nuestra abuela ha querido a nuestros hijos y bueno luego en el grupo hemos hecho muchas amistades en el grupo hemos bailado padres e hijos madres e hijas y también es verdad que amigos que hemos llevado y no hace mucho hemos perdido pues amigos de toda la vida desde los tres años juntos siempre colegio luego bailando y por desgracia pues hoy no nos acompañan incluso alguna hija de una compañera recientemente muy recientemente fallecida pero bueno yo creo como he dicho y miro hacia arriba porque creo que ahí están ellos y bueno esta medalla va para ellos sin ninguna duda hablamos del pasado hablamos de la historia pero lo bueno Marta como hemos visto en ese vídeo es que hay sabía nueva es que hay gente que viene por detrás y que habéis conseguido meterles el... ¿Cómo se hace eso? Es difícil El folclore y la foto Pues mira sí que estamos a ver yo creo que por la actividad nuestra es muy propicio para los docentes somos muchos profesores en el grupo entonces cada uno en nuestro colegio vamos haciendo un poquito lo que se puede y luego al margen de eso sí que es verdad que desde las instituciones el gobierno de La Rioja lleva ya muchos años creo que fue Emilio del Río quien ya comenzó hace muchos años haciendo que esta introducción para el folclore para escolares donde todos los centros de Logroño tengan a su alcance el poder transmitirles unos conocimientos básicos que luego los sorprendidos somos nosotros porque los niños saben que baila su tío en el pueblo saben cómo bailan pero cuesta lanzar el fútbol atrae más o las máquinas o las nuevas tecnologías pero bueno yo creo que ahí tenemos la ventaja de que es lo nuestro porque las nuevas tecnologías llega un momento que se quedan ahí pero el que tu abuelo el que tu tía el que los amigos bailen al final yo creo que les engancha y ahora mismo estamos muy bien tanto de niños como de niñas está hablando de un papel que es importantísimo porque hablamos de un grupo de danzas el grupo de danzas de Logroño y pensamos solamente en esto en la danza en la jota pero tienen un papel que es fundamental y es recuperar vestimentas folclore cultura que de otro modo si no estuvieran allí quizá en este momento no las conoceríamos pues se perdería nosotros tenemos bueno aparte del archivo con toda la documentación trajes regionales que algunos tienen más de 200 años yo por ejemplo lo a capa que luzco en San Mateo es del abuelo de mi abuela mi abuela falleció hace ya unos cuantos años y con 80 años con lo cual su abuelo habría que ver los que tendría ahora y ahí está la pobre con sus agujerillos de polilla pero es un tesoro un tesoro un tesoro del que no es fácil de expender un auténtico tesoro carlos un auténtico tesoro le vamos a entregar bueno el tesoro ya lo tenemos los que hemos nacido en esta tierra pero lo que le vamos a entregar es como a todos los invitados a carlos colomas también se lo hemos dado pero se lo hemos hecho llegar ahora mismo y es tuve suerte nací en la rioja señores es un llavero que pueden conseguir con diario la rioja hasta el lunes así que este es el mensaje pues muchas gracias porque yo creo que es muy real el mensaje tuvimos suerte y cuando vamos fuera en el extranjero es cuando más lo notas fuera de nuestras fronteras es cuando valoramos lo nuestro pues enhorabuena enhorabuena José Angelia a todo el grupo